hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y pues si eres nuevo nueva por aquí te invito a que pases y cheques la lista de reproducción le des clic al contenido que sea más de tu agrado y de igual manera pues te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subo un videíto nuevo y como ven en el título de hoy les traigo lo que viene siendo mis gel de limpieza exfoliantes con los que pues me cuido lo que es el rostro son los que tengo ahorita en uso y tengo pues varios que he usado pero ahorita sólo les voy a mostrar los que tengo abiertos en uso ya que pues también no tengo alguno nuevo que mostrarles porque los que están utilizando me los he ido terminando y son súper poquitos el vídeo va a ser súper súper cortito y el primero que les muestro es esta loción facial en crema que es de la línea de abonker esta nos dice que nos ayuda a desmaquillar humectar y tonifica todo tipo de piel esta yo la compré en promoción y si recuerdan por ahí en un videíto de productos terminados de catálogo se las estuve mostrando y si es digamos ligeramente buena o sea digo así porque realmente en lo personal pues no la siento así tan tan buena aunque posiblemente algunas pieles algunas otras chicas pues si les funcione yo tengo el cutis mixto entonces pues realmente no siento que me ayude a controlar lo que viene siendo pues las zonitas grasosas si humecta no se siente así como que la piel acartonada pero no me gusta tanto porque es una crema o sea es una loción facial en crema no es tanto que tenga espuma y a mí me gusta que haga espuma entonces la siento así como que como que siento que no me limpia como que no me retira ni células muertas ni nada pero pues como ven pues si la está utilizando si me terminé una y pues ya está como que por ahí me la voy terminando muy muy a fuerzas pero pues la voy a seguir utilizando para terminármela porque realmente yo esta no la vuelvo a comprar porque a mi piel simplemente no me funcionó no quiero decir que no sea buena para otros tipos de piel de rostros a lo mejor más jovencitos y pues que no tengan tantos problemas pero pues que les puedo decir yo definitivamente esta me la termino y ya no la compro otra que si volvería a comprar y que ya también han visto en productos terminados de catálogo es esta que es de Avon True también bueno este es de Avon Care este es de Avon True este es un gel de limpieza facial y exfoliación suave este también nos dice que es para todos tipos de piel y realmente me gusta más este a comparación del de Avon Care aunque este es como que desmaquillante y este no tanto se que retirarnos previamente todo todo el maquillaje con algún un agua micelar ya después para hacer lo que es la limpieza y me gusta porque también nos dice que está libre de parabenos y de colorantes y también pues nos ayuda a exfoliar no es muy abrasivo no es muy irritante no es muy tosco no lastima lo que es la piel pero este yo si lo utilizo una vez por semana o sea no me gusta utilizarlo diariamente porque también no quiero lastimar ni enrojecer lo que viene siendo mi rostro y otro más que pues tiene más o menos la similitud es el de vitamina C que es de la línea de Arabella de Natural Skin este es un exfoliante facial con extracto de naranja que contiene 50 gramos precios el de Avon Care anda como en 30 pesos 40 o sea no es caro el de Avon True también igual entre 40 a 50 pesos y el de vitamina C de Arabella pues por lo general están entre 40 a 60 pesos dependiendo de la campaña y la promoción en la que encontremos pues los productos y también vuelvo a recalcar no estoy promocionando ninguno de ellos ninguna marca me está pagando es sólo entretenimiento y pues este gel exfoliante también es muy bueno aunque no tiene tantos como granitos como partículas para exfoliar a comparación de otros es como que un gel más suavecito realmente a comparación de otros que si tienen así como los granitos de sal para lo que es este exfoliar este realmente no tiene casi nada pero lo que me gusta es que si hace lo que viene siendo la espumita miren y se siente ligeramente termogénico o sea se siente así como que un calorcito que dices ahí está haciendo su trabajo y tiene un aroma súper súper rico así como si estuvieras no sé tal cual partiendo una naranja miren ahí se ve que está haciendo espumita y pues entre más vaya lo que viene siendo exfoliando o frotando pues me va a hacer más pero no tiene así como que los puntitos muy abrasivos y este me gusta utilizarlo más por la noche que por el día porque pues la naranja y cítrica y queramos o no pues es como el limón o sea en lugar de ayudarnos pudiera hacer que nos empeore y salga contradictorio y en lugar de ayudarnos a limpiar impurezas y a quitarnos manchitas pues nos pueden salir más entonces yo este prefiero utilizarlo más por la noche que por el día y otro más de arabella es este shot verde que tiene ácido hialurónico es una espuma limpiadora y exfoliante facial es de 50 gramos y de igual manera pues anda por ahí entre 40 a 60 pesos este también me encanta se ven así como manchaditos porque algunos si me los llevo al baño ya saben que con la humedad y todo eso pero pues miren este es de un ligero color medio verdecito menta muy muy clarito y este si se le siente lo que vienen siendo como que unos granitos de sal no sé si se pudiera apreciar y es una como crema súper humectante pero a la vez pues tiene ese efecto espumita y no tiene un aroma desagradable realmente huele como si fuera una crema no huele tanto como el té verde que así me lo imaginaba por el shot verde pero deja también el rostro súper limpio como hay que una sensación así como de que te quito todas las células muertas súper fresco de hecho hasta como que te deja el rostro más luminoso me encanta y pues este si lo voy a volver a seguir comprando porque también pues es de mis favoritos y otro más ya para terminar el que tengo en uso ahorita en este momento es el exfoliante regenerador facial de azúcar morena he utilizado bastantes ya ven que el de café también el de ay ahorita se me fue el nombre el rosita el de peonia el de arroz o sea hay varios varios de arabella pero todo súper buenísimo la verdad es que me han gustado bastante y este de azúcar morena de igual manera que el de café son de mis favoritos porque miren este si tiene pero bastante bastantes granitos que es como si fuera la azúcar no sé pero te exfolia bien rico y aparte de que si se siente así como que un calorcito pero para nada molesto o sea realmente es una sensación agradable así como que hasta te relaja me encanta este exfoliante y este yo lo utilizo entre dos veces por semana pero lo alterno con lo que viene siendo el gel de limpieza no lo utilizo pues el mismo día si un día utilizo este al siguiente día utilizo este que no es tan abrasivo ya después puedo utilizar este y después utilizo este y así me la voy este usándolos o de repente pues si una semana me aplicó solo el ácido hialurónico y de repente otro yo sé que posiblemente no lo estoy haciendo de la mejor manera verdad ahí me voy a limpiar porque pues tenemos que tener así como que varios días de uso continuo para ver un cierto efecto en los productos pero pues ya se acostumbré a mi rostro y a ver qué queremos hacer y pues estos fueron mis exfoliantes y gel de limpieza que tengo ahorita por el momento en uso próximamente espero incrementarlos déjenme saber ahí en los comentarios si ustedes los conocen los han utilizado les han funcionado o no o cuál es el que están utilizando y cuál es el que me recomiendan para un cutis mixto como el mío y pues ahora sí me despido les mando un fuerte abrazo bendiciones y nos vemos hasta el próximo vídeo se me cuidan bye bye